Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, modo clasificatorio, modo individual, esperemos ganar y ser muy felices Y el día de hoy chicos caemos por aquí en mil, porque es un pueblo el cual me gusta y me apetecía caer Y espero reventar a mucha gente, que creo que solo cae uno en mil, hola buena tarde chicos, mil no es el mismo de antes Ahora cae muy poca gente en mil, vale, pillamos esto, vale, buenísima Vale, esta por esta, esta por esa, buenísima, vale Por aquí hay franquitos chicos, pillo franco, es que no lo sé en verdad, no tengo idea hermano Vale, no veo a nadie por aquí Esta por aquí Va super lagueado Va lagueadísimo chicos, pero super lagueadísimo eh Hasta se queda ahí, sabe, en plan, hola buena tarde Vale Creo que había escuchado disparillos eh Y nada me he pillado ni un pelillo chicos Vale Bro, bro, bro Chicos, que, que donde está, que donde está Lo veo, tengo que curar chicos Chicos, por parguelón De verdad que parguela es, no Dios Vale chicos, pillamos botiquín y nos curamos Chicos, casi me revienta hermanos Estuve al borde de la muerte Como he sobrevivido, no lo sé, la verdad Vale chicos, pero aquí tiene que haber más gente Y sus caramelos son nuevos Estos paletas Bueno, bueno, bueno Son nuevos chicos Son nuevos aquí Las paleticas nuevas de la caquita Por aquí puede haber más gente chicos Por aquí Y puede haber más gente Y no me fío, la verdad Siendo muy sincero chicos No me fío ni de mi sombra Vale Pues la verdad No veo ni al tato Ni al tato chicos Ah, claro Yo voy a botar esto Que no lo necesito Vale Tipos, pues Creo que la zona está despejada ¿Sabes? Vamos Chicos 35 personas vivas 2 kills ¿Se controla por el momento? Sí Por el momento Se controla chicos Vale Por aquí Pin, pum, pam Vale Por aquí Buenísimo Me voy a arriba chicos Voy arriba A lutear Para Pa, pa, pa Vamos Por aquí Buenísimo Por el momento Por el momento chicos Se controla Y hay un hombre Que se quedó viéndome Hola bro Hola broston Vamos Chicos Pues La zona está Pa' mi sola ¿No? Al parecer Evidentemente No queda nadie Chicos Vale Pillamos botiquín Buenísima Vale Otro botiquín Bueno Pues el loot chicos Tampoco está tan mal ¿Vale? El loot chicos Tampoco está tan mal Vale, vale Estas militares me gustan Porque puedo hacer troleíos ¿Sabes? Chicos Les prometo Que esas paletas son nuevas ¿No? O sea Les prometo Que nunca las había visto En mi vida Nunca había visto Esas paliticas En la vida De Free Fire Y acá hay otra Dios Dios No tendré yo La mejor suerte Del mundo Vale Chicos Vale Pues eso De hecho Estas balas No las necesito Porque estas son Vamos a botar Las balas Porque no las necesitamos Chicos Y nos quitan Espacio Vale Por aquí hay Ferrarico Por aquí Por aquí Bueno Vale Minitas Para hacer troleíos Esas minas me gustan Porque uno puede hacer troleíos épicos Por aquí Pillamos otro botiquín Y nos vamos a Cuenca ¿Vale? Pillamos este botiquín Chicos Y nos vamos Vale Nos vamos chicos Nos vamos Como bro Coge el Ferrari Y arranca Vale Vámonos 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 Por aquí Baja Dime que cabes por aquí bro No por aquí Por aquí Feliquín Vamos Por aquí Por aquí No bro bro A ver Feliquín Que no Es tan difícil Vale Y acabo esto Saludos Venga hasta luego Vale chicos Si no era tan difícil Bajar con el Ferrari Vale chicos Cogemos Autopista Y nos vamos Al círculo ¿Vale? 31 personas vivas 2 kills Chicos Vamos Uy Por aquí hay otro hombre Hola bro Hola buena tarde ¿Qué haces bro? ¿Pero qué hace el parguelón este? Es que por parguela chicos Por no bajarse a pelear como hombre ¿Verdad? Chicos Pues eso 3 kills 29 personas vivas ¿Vamos a lootear la zona? ¿O qué hace bro? Vamos a lootear la zonita chicos Que la verdad me hacen Bro ¿Puedes entrar de verdad? Chicos ¿Por qué mi personaje no entra? ¿Qué le pasa? ¿Tiene retraso? No lo sabemos chicos Es un misterio Escucho disparitos eh Vale vale Tiene todas las balas que necesito Chicos Bro bro Cálmate bro Chicos ¿Qué camper? El camper del año chicos Me cago en todo De verdad Chicos ¿Qué campero? ¿Qué campero eres hijo mío? Chicos Así la gente en free fight Ya está O sea Yo ya estoy perdiendo la fe en la humanidad Y eso Así que nada chicos Me ha gustado la ronda Aunque bueno Ha sido un poco pocha Pero las kills que he hecho Estuvieron épicas chicos Así que nada Dejar un paso al like Para ver si les gustó el video Recuerda suscribirte Activa la campanita Si estás suscrito Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao Chao